Pero no llores, todo pasará. Todos los gallinas corran esta vida. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, primito? ¿Qué me va a hacer, señorita? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te vas a poner el hombre de mi vida? Suéltame, suéltame. Vaya, vaya bien. Sí, señora Zarela. Hoy te digo, ¿y por qué han venido las gallinas aquí? ¿No las has visto? Sí, esas gallinas las he botado, pero de nuevo hemos entrado por la reja. Tienes que estar más atento, porque esas gallinas son más vivas que vos. Ay, sí, pues, señora Zarela. Sí, hoy te digo, ha sido ver a la huisha arriba hacia Parina. Estaba pujando la huisha, pero la mayor, la huisha esa, media marrón. Ay, sí, todavía, de cada unos días le falta, señora Zarela. Ya, lo tienes que estar pendiente, porque si no se vaya a morir, dijo por ahí la criita. Sí, señora Zarela, yo le aviso. Sí, señora Zarela. Y ahí. Corre, 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 déjame sola atender esta llamada. Ya, 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 ya. Mi rocotito, mi vida, mi pasión, mi dulce, bomboncito, ¿cómo estás? Notaría, te cuento, y justo quiero poner una de mis casillas a tu nombre. ¿Cuál quieres el del campo o de la ciudad? ¿Cuál quieres poner a tu nombre? Mi, mi, mi sabrosura. Ay, qué lindo, mi amor. Del campo, no, madame. Del campo y el terreno de acá y atrás. Ahí pongo a mi nombre, así, Zarela, Semper, Siquicampos, punto, ahí. No te vas a olvidar. Entonces, no se diga vos, no coloco tu nombre. Madre, vete a la notaría para que firme ya, ¿eh? Ahoritito me voy, ¿eh? ¿Dónde estás en la notaría de arriba? No, en la notaría de abajo. Ahorita voy. No. Ya. Mira, mira, mira. Ay, mira. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves a perder la tele? Sí, 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 lo estoy viendo. ¿Ves a la final? Sí. ¡Despierta! ¡Oh, mira! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! Todavía hacen ustedes ahí. En Checha no hay. No hay, no hay. Quita, 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 quita. Ya me están amargando ustedes ahí. Todo. Ustedes quieren fácil, mi hermano. ¿Por qué no se paran si quiere abrirme la puerta por consideración? ¿Por qué te pones? ¿Serelita? Claro, pues. No te pones. Estaré a la vez para mirar. A ver, ¿qué es bueno están haciendo? Mira, ven. Estás mirando más cheloso, ven. Me imagino que lo han visto en la yunialal que ha caído, una trasta emposado todito y está pasando para el techo. Por favor, señorita, a mí no me reclames, ¿ah? Yo soy un muchacho solterito. Eso quiere decir que soy un bebé. Bebé, bebé. Bebé, bebé. Bebé, 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 no más estás tú. Así tuve uno, mi hijo. Ya, no te mames. Así tuve uno. Los otros queremos. Uno le daba gratis, le daba comida, le daba plata, le compraba ropa, le compraba zapatos, le compraba todo. Y le daba su propina. Y no hacía ni el trabaje siquiera. Seguramente necesitaba amor, comprensión y ternura. Me están haciendo quedar malo. Y al menos era una noche así viendo a uno tú y otro tú. Si vas a estar así, compadre, mamá, voy a di. ¿Para qué vamos a estar aquí, Sariela, si te vas a enojar? ¿Para eso nos trae? ¿Para eso nos trae? No, tiene que cumplir el trabajito. Si no, ¿cómo va a ser? Ya, pero de una vez. ¿Gallos cutús? Cutús. Claro, güey. No, compadritos. No, ¿qué va a ser? Es este, mírame ahí, compadrito. Él es que rebotarse. No, llores, mi amor, si tú sabes que yo le quiero. No, llores, ya no nos va a botar. Shh, cállate, las gafas están escuchando ahí, las orejas tienen como campana y tal. ¿Saben qué, amorcitos de mi vida? Ya sigan durmiendo. Ahorita le digo a la empleada que les prepare un juguete siquiera de mango y venga y les dé a ustedes. Pero cuidadito que yo les vea por ahí echándole el ojo a mis entenadas. No, que se olvidan de este pechito. ¿Se van a quedar solitas? Se olvidan de este pechito, se olvidan que tienen un techo aquí. Que tú te vas de la casa y se van a quedar solas. No, ahorita yo me voy arriba a la notaría y regreso. No. Por si bien, si no vengo yo les azoto, ¿ah? Ya saben cómo yo azoto. Tú sabes cómo nos votamos. Sí, les hago ver un repotito, ya saben, ustedes me conocen. Échale a mí. ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue? ¡Abre mi muchacha! ¡Muchachita! Hola, estás bien alegre. ¿Qué estás haciendo? Acá estoy lavando los platos. Ah, lavando los platos. ¿No quieres que te ayude? No, ahora. ¿Te faltan unas tacitas ahí? No, ahora sí, ya termino, ya llego. Ya, entonces hazme un cafecito, pues. Sí, termino de lavar y ya le... No, ahorita no más, porque tú sabes que yo soy un bebé. Y los bebés no... Estoy lavando, sabés, se tiene que entender. Ya terminando les traigo su cabello. Ya, ya está bien, está bien. Solo porque... ¡Soy de valores! Porque sigo... Pero recuerden que yo soy un bebé. Y entonces, ya, señorita, ya llevábamos ya meses ya de relación, ya. Y entonces un día me cita al monte, pues, la china me cita y me dice, Ven al monte, ya estábamos los dositos así pegaditos, juntitos, pues. Así como usted y yo, pues, ya. Si no quería estar bechada. En el monte, pues, es una cama, pues, señorita. Estaba bechada así, nada, pues, echaraste usted también. ¿Para significarlo? Bueno, no, no, no. Ahí es más. El monte más o menos tiene una referencia. Sí, entonces yo estaba por botarme encima. Y llega el viejo, señorita. Y llega el viejo, me echó a par de carreras, señorita. Y lo llevó desde entonces. Nunca supe más de eso. Nunca supe. No sé qué fue de su vida. Usted no sabe cuánto me doyó que lo haya llevado su papá. ¿Y cuánto te dolió? Así como su primera vez, señorita. Así me dolió. Ah, entonces no te dolió nada. ¿Qué no te ha dolido a ti? ¿De qué estamos hablando de...? ¿Tu primera vez que te has decepcionado, pues? Ah, sí, ahí sí, sí, me dolió bastante. La psique es, préstame tu mamá. ¿Cómo sigues de sentir, mamá? Ay, sí. Mírame. Pero no se siente nada. Acá tiene su canta de correo. Muchas gracias. No te vayas, por favor. Quédate acá conmigo. Siéntate. No, joven, porque tengo que hacer muchas cosas. Pero, señorita, me dijo, hoy día te quedas el encargado y hoy día yo te mando, pues. Así que, por favor, siéntese y no me haga problemas. Por favor, ¿ya? No, joven, tengo que irme a hacer cosas. Caray, ¿te estoy diciendo? Por favor, hoy día soy el encargado yo. Está bien. Por favor. Yo soy el terjeje, acá. ¡Moso! Pero no hay mozos, ¿sí? Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Eh, Nile. Mmm. Mmm. ¿Nile? Ajá. Qué nombre tan bueno. Mmm. ¿Y verdad, muchachita, usted es solterita? Sí, hijo. ¿Y usted? Mmm. Yo soy solterito. Y eso quiere decir que para ti yo soy un bebé. ¿No sé? Un bebé. Claro. Ajá. Mir, ve, señorita. Disculpa, ah, dejo que le coja la mano. Solo no su mano, más quiero cogerlo. Pero es que... ¿Se da la verdad, quiere cogerme? Sí, no su mano, más, señorita. Pero es que cada vez yo que le veo pasar, por ahí, pues, por las puestas del cuasto, toda cutulita, así, toda... toda ñañae, pues. Ay, que se me para, se me para. Y hasta ahorita se me sigue parando, señorita. ¿Se te para? ¿Por qué no me avisas para bajarlo? ¿Pero cómo lo voy a bajar, señorita, mi corazón, de aquí para abajo? Ah, tu corazón. Ah, qué. Sí, pues, es que se me para mi corazón, señorita, latir rápidamente, así, como caballo, así, chúcaro, así. Ah, ya, ya, en tu corazón. Sí, mi corazón se me para. ¿Qué? Pero hay algo también que le quiero confesar más allá de eso. Sí, tío. Miri, ve, señorita. A veces me pongo nervioso para decir estas cosas, pero... yo quisiera ser su marido, pues, señorita. ¿Cómo es su marido? Lo único que tú creo que quieres es comerme. ¿Cómo lo voy a comer, señorita? Yo como nada más carne gallina, carne chancho, de cuis. Oye, por eso estás soltero, ¿no? Por eso. No, ¿cómo es que le voy a comer a este señorita? Ni que le muerda así. Por eso estás solo. Y ahora entiende. Ah, no, señorita, estás hablando mal. Yo solamente lo que quiero hacer es su marido, nada más. Sí. Pero yo me refiero a otra cosa, o sea, de comer otra cosa, ¿sí crees? ¿Qué, qué, qué, qué es, señorita? Siga tomando su café, joven, te sería rata en que ir a hacerlo. ¡Ribes a mi lado! ¡Puño y letra del maestro! ¡Denis que vao! ¡Presentamos! ¿Cómo fue que dijo la señora Zarela? ¿Y por qué lloras, joven? Me siento, se le cuento. A ver, joven, cuénteme, ¿qué está llorando? Lo que pasa es que yo soy huervo, no de padre y madre. ¡Ay, qué penita, joven, señorita! Y lo que estoy buscando es alguien que me dé amor, comprensión y ternura. Pero si acá está con su prima Zarela. Mi prima Zarela, sí, mi primo Lacto también, pero no es igual, no es igual de eso. ¿Me puede dar amor, comprensión y ternura? No, que le dé a su madre, yo qué le voy a dar. No, le digo que soy huervo, ¿no? ¡Ay, joven! Ya sé llorar, pues. ¡Cámonos, señorita! Pero... ¡Cámonos! No llores, joven César, ya va a pasar. A mí mi prima Zarela me daba abrazos, abrazos, me daba. Sí, joven César, pero no llores, todo pasará. ¡Tolos, jalitos, jalones, chavitos! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, primito? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Explícame, por favor, explícame, que han visto mis oídos, perdón mis ojos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué está pasando? Estaba consolando porque dijo que no tenía padres y que era huervo. ¿Consolar? Ya, conozco las de tu clase, conozco las de tu clase, con carita de mosca vueltas le vienen, ¿no? Ya, te vas a limpiar la cara del caballo. Ya, ahorita, ahorita mismo. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Mira, mira. ¿Esto me haces? Todo el amor que te ha dado, esto. Adelio, Celeste, Adelio, Celeste, otro cojero mejor. ¿Cómo que, Celeste? ¿Qué me va a hacer, señorita? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te vas a tocar el amor de mi vida? ¡Arenia, suéltame! ¡Arenia, suéltame! ¿Qué te pasa, Celeste? ¿Qué te pasa, Celeste? ¿Estás loca? ¿Cómo que el amor de tu vida? ¿Qué tienes? Es como que el amor de mi vida resbalosa y sorda todavía. He dicho, mi primito. Oye, yo he dicho perfectamente que dijiste que era el amor de tu vida ahí cuando me estás jalando el cabello. ¿Qué te pasa? Ya, ya, cállate, cállate tú ya. Ahora sí, vas a limpiar tu hermana porque el día de hoy se me van de la casa. ¿Por qué tenemos que irnos? Se me van de la casa. ¡Yanina, ven! ¿Qué me vas? ¡Yanina, ven! ¡Yanina, ven! ¡Yanina, ven! ¡Yanina, ven! ¡Ven! Que venga, nomás, que venga, las pituitas, ¿no? Oye, ¿qué pasa? A saber, ¿me está que me bota? Le he sacado de la habitación. Ya, a la mamá. ¿Yanina, me van a ir a la casa? Igualada. Bueno, ¿verdad? Igualada, igualada. Ah, igualada. Me han llamado igualada. Ven. Eres una igualada, solamente te has aprovechado de mi padre. De aquí no tenemos por qué salir. No vamos a salir. De acá no, no, no. ¿Me has dicho igualada? Sí. Igualada, tú vas a dejar el trasero. Vas a ver, si estás faltando el respeto a una persona mayor. No, no vamos a salir. Ah, o sea, ¿quieren que te guarde con respeto? Así que nos estás agradeciendo. No, yo estoy en la casa de mi padre. Yo soy su madrastra. Por favor, tienen que guardar los respetos. No, 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 no. Adelante por un rato, porque mi papá igual te habrá cogido como a paquera por ahí. Le doy tres minutos. No, no. Cuento tres segundos. Mucho, tres segundos. Uno, dos, tres. No, 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 no. Sí, abre la puerta. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Abran a salir! ¡Aaah! 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 Con ustedes tengo que hablar. ¡Pájense para adentro! ¡Pichones me vienen al capo!